Estas son las instalaciones de nuestro resort. Ideales para el sano esparcimiento de una pareja que se nota enamorada como ustedes. Disculpe, pero el caballero no es mi pareja, es mi traductor. ¿Perdón? ¿Su qué? Mi traductor lo contraté para que me traduzca exactamente lo que los hombres me quieran decir. Usted sabe, para evitar abusos e insolencias malentendidos. Ah, bueno, no va a tener ningún problema porque todo nuestro personal, incluyéndome, estamos aquí para servirle. Ay, muchísimas gracias. Ahora bien, señor, dígame, ¿esta playa es tranquila para solearse? Muy tranquila. Está catalogada como una de las playas más tranquilas a nivel mundial y lo certifican personas como usted. La privacidad de esta playa es ideal para una descarga como usted que se ve que le gusta desnudarse y broncearse. Sin pudor y alterar el orden público. Espera un momento, señor. ¿Qué está diciendo? Ah, usted me está tildando de nudista, de impudica. Yo no dije nada, lo dijo él. Y él es mi traductor y me traduce exactamente lo que los tipos como usted realmente me quieren decir. Bueno, perdón. Bueno, nada, señor. Mejor dígame, ¿hay salvavidas en esta playa? Por supuesto, tenemos un cuerpo de salvavidas que son realmente capacitados para que a cualquier contingencia necesaria actúen de manera súbita. Por supuesto, un grupo de machos morbosos que están dispuestos a complacerla cada vez que usted le dé ganas de hacer ociosidades en plena playa. Ya me acusó, yo no lo puedo soportar, señor. ¿Cómo es eso de que yo me voy a poner ociosa en plena playa? Yo no he dicho nada, señora. Lo digo este pelón que me quiere perjudicar. Perjudicar nada, él simplemente me traduce. Ay, pero en fin, dígame, ¿cuál es la profundidad de esta playa? ¿Es muy honda? Eh, bueno, es una playa que realmente según los estándares universales tiene una altura promedio para que no se sufra ningún percance en estas playas que realmente son sumamente tranquilas. Eh, esta playa es ideal para una loca desatada como usted que se ve que le gusta meterse palo hondo porque se le nota que se le gusta meterse palo hondo. Ay, no, ¿sabe qué, señor? Yo me voy porque a mí jamás me habían ofendido de esta manera y menos en una playa. Sepa usted que lo voy a demandar y después que lo demande usted no va a poder vivir ni siquiera vendiendo ostras. Irresponsable, grosero, pasado, sádico y... Pero, señora, ¿por qué va para el puente, señora? Pero bueno, ¿por qué tú me haces esto a mí, ah? ¿Por qué? Porque de algo hay que vivir, caballero. Se lo traduzco. Por amor a Dios. Ay, yo no me como mis pescaditos. Ay, yo no me como mis es y no me como mis pescaditos. ¡Gracias!